Como has visto en el título del video, hoy te enseñaré en pocos minutos un diseño diferente de paletas de gelatina sin usar moldes especiales y decoradas con transfer que podrás hacer con tus personajes favoritos, así que acompáñame a ver la clase completa para que al final compartas este video y me dejes tu opinión en los comentarios junto con tu like. Mi nombre es Jazz y te doy la bienvenida a MyGeles. La forma de las paletas se las daré con estos botecitos de plástico que son los que vienen dentro de los huevitos Kinder. Lo que yo hice fue separar la tapa y con una punta de metal caliente voy a hacer dos perforaciones, una en el centro y la otra a un lado. El tamaño dependerá de los palitos que uses para sostener la paleta. Como te comenté, es importante que hagas dos perforaciones porque esto permitirá que le entre aire y puedes llenar completamente el botecito con la gelatina. Ya que están listas las perforaciones, lavé y saqué muy bien los botecitos, ahora los estoy engrasando con aceite de cocina. En el lado que no está perforado, estoy vaciando un poco de gelatina que en este caso es de leche porque ya la tenía preparada, pero en tu caso puedes sustituirla por gelatina de agua. Ya que está dentro de la gelatina, la refrigeré para que se me cuajara. Como es muy poca cantidad de gelatina, esta se me cuajó muy rápido. El siguiente paso es cerrar el botecito e introducir el palito en la perforación del centro. La gelatina que tiene dentro permitirá que el palito no llegue hasta el fondo y se mantenga derecho. Con una jeringa estoy llenando completamente el molde por la segunda perforación y al terminar la refrigeré para que cuajara. Para desmoldar lo que hice fue retirar la tapa y mover un poco la gelatina para que se despegara. Empuje el palo sin usar demasiada fuerza para que saliera más rápido. Aquí la sugerencia que te doy es que prepares tus gelatinas con suficiente grenetina para que cuajen bien, estén firmes y no se rompan. Para decorar las paletas voy a usar transfer que fueron impresos con tinta comestible y son de diferentes personajes para que te des una idea de lo que puedes hacer. Con una servilleta estoy retirando la humedad y el aceite que usé como desmoldante para poder colocar el transfer. Después de acomodar la imagen la dejé en refrigeración por 20 minutos para dar tiempo a que se transfiriera la tinta. El último paso es retirar el papel de la gelatina, pero si tú quieres darle un poco más de decoración puedes agregar diamantina o matizadores comestibles o alguna figura hecha con moldes o dejarla solo con la imagen. Hoy has visto una clase muy cortita pero fácil de hacer. Espero que esta idea te haya gustado y te ayude en tus trabajos. Así que anímate a replicarla o si quieres tener más alternativas ideas de paletas y moldes especiales te invito a que vayas a la descripción de este video y le des clic a la lista de reproducción que te dejaré. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!